Estas son las competencias En el nombre de la banderina ¡Eso! ¡Eso! ¡A ver la banderina! ¡A ver la banderina! ¡Vamos a estar los abastidos que tienen muy dentro de la banderina! ¡Eso! ¡Gracias! 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 Y yo está diciérate, que se da quinta pul保cho Tú igual me hijosos tú, tu mañana ni la crucia Porque ya vas a en sidero, y tú vayas a mi Te das kolye suerte, que se da quinta pulia Y yo está diciérate, que se da quinta pul área Tú como bureauc me hijo chvio, tú กetes la cru salsa Acabezca la cruz de la barra Acabezca la cruz de la banda Y esto va para toda mi eternidad de su futuro Con cariño, a ver más que nosotros somos La policía de Leni, la soledad y la soledad Y gracias a todos los refugios Pasada, Ecuador La policía de Leni, la soledad y la soledad Y gracias a todos los refugios 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 ¡Eso! ¡Y eso ya es chino! ¡Eso ya es chino! ¡Y eso ya es chino! Y aquí suelta vez a ser el migrante masónico porque esta vez desnimos como las tijeras a tu corazón ¡Suscríbete a mi gente! ¡Vamos a aprender un poquito! ¡Arrique! ¡No la sueltan a la parecita! ¡Suelta, vaya! ¡Oh! ¡Así llevó! ¡Derecha! ¡A la mesa! ¡A la mesa! ¡A la mesa! Y esto viene para todas las rositas y las consuelas y dedicador a la reposición ¡Esto es! ¡Mírate! ¡Fascónico! ¡Vamos! ¡Vamos a hablar! ¡Eso es!